Tuvimos mucha nieve, como ustedes pueden observar atrás mía, entonces andamos acá explorando. Y gracias a las personas que me están siguiendo en mi canal, comenten que clase de video les gustaría ver acá en Estados Unidos. Y pues un cordial saludo también a cada uno de ustedes. Ahorita mismo nos dirigimos al parque para ver cómo se ve todo con nieve. Pues acá vamos en camino. Hace dos años cayó bastante nieve que había cubierto hasta los carros, pero en esta ocasión cayó poco. Entonces vamos a dar una vueltecita por acá. Y bien amigos pues acá vamos. Yupi, soy el único que anda acá en el parque. Yupi, soy el único que anda acá en el parque. Tengo todo el parque amigos acá, solo para mí. La verdad está un poco frío. Miren qué gran bola de nieve. ¿Quieren ver todo el parque? Pues ahí lo tienen. Tengo todo el parque, pero aquí está por la nieve. Tengo todo el parque, pero aquí está por la nieve. Especial. Así que todo el parque es mío. Aquí no hay ninguno. Miren la nieve, acá hay una bola, me levantaré, pues acá andamos explorando. Mi teléfono se volvió, se volvió loco, que se apagó del frío que hay, entonces no resistió. Ahorita estoy grabando con la GoPro, pero creo que esta si aguanta. Está helado, saliendo hasta los montos. Hola público, salude. Bravo, bravo, salude. Y bien amigos, sacando como todo un loquillo solo en el parque, divirtiéndome, ya que me gusta mucho la nieve. Es por eso que ando aquí solo. Por favor comenten que clase de video les gustaría ver o que clase de reto les gustaría que haga acá en la nieve. Entonces escriban en la caja de comentarios para que me lo hagan saber. No se va a ir. Miren nomas. Bien. Y aquí ando en la nieve. Miren. Miren. Estoy solo en este mundo. Hagamos una bola de nieve. Miren. 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 Miraré mi cámara Bueno amigos si te gustó el video no olvides suscribirte en el círculo que está acá Darle like y si es la primera vez que ves este video no olvides suscribirte también Entonces nos vemos hasta la next